El metro de Granada ya está en marcha. A las 12 ha realizado su primer viaje con pasajeros. El metropolitano ha recorrido en 50 minutos los casi 16 kilómetros que unen al Volote, Maracena, Granada Capital y Armilla. Más de 30.000 personas podrán viajar en este transporte cada día. Hola, muy buenas tardes. El metro de Granada es el tercero de Andalucía tras los de Sevilla y Málaga y su puesta en servicio ha sufrido numerosos retrasos y las obras han durado 10 años, por lo que este estreno es Angustias Marín, un momento absolutamente memorable. Desde luego que sí, así lo has definido bastante bien. Es un día importante en Granada porque hemos esperado una no, dos décadas desde que el proyecto se inició. Luego, 10 años en obras, confirmado por el consejero el lunes pasado. Y finalmente hoy, después de anunciar varias veces de manera fallida su entrada en servicio, hoy por fin lo ha hecho. Y además con mucha expectación por parte de los granadinos. A estas horas se calcula que habrán tomado estos trenes del metro de Granada cerca de 3.000 personas. Pues según nos han comentado, en algunas paradas por las que ya hemos pasado, como por ejemplo ahora está llegando aquí a la parada del Palacio de Deportes, como decíamos, han sido unas 200 personas aproximadamente las que han llenado, sobre todo desde las 12 del mediodía, estos trenes de los 13 que están funcionando ahí, recordamos, dos en reserva. Decíamos, gran expectación, 7.000 billetes repartidos de manera gratuita y muchas dudas que también han podido resolver los 30 metroguías que están distribuidos por las 26 paradas que tiene el metro y por las tres estaciones subterráneas por las que discurre. Mi madre me había dicho que hoy funcionaba el metro y digo, pues, que mejor que cogerlo en vez de coger tres autobuses. He recurrido muy bien, he pasado por todas partes. Me he subido porque he querido, porque como esto va a ser una cosa tan buena para todos, pues me he sacado mi bono de un viaje. El 20 de agosto de 2007 comenzaron las obras del metro entre Maracena y Albolote. Hace 10 años, pero el proyecto se gestó en noviembre de 1998. Inicialmente se plantearon dos líneas, pero con la crisis económica, las discusiones políticas y atendiendo a la realidad, se optó por la línea que hoy hemos estrenado. Años antes de la primera paletada, en 2003, con la llegada del popular José Torres Hurtado a la alcaldía de la capital, se destapó el primer gran problema y probablemente el más importante. El alcalde quería un metropolitano soterrado por el casco histórico. Tras meses de tensión entre junta y ayuntamiento, el gobierno andaluz accedió al soterramiento en el camino de Ronda. En 2008, los trabajos de esa gran arteria se paran por la aparición de restos arqueológicos. Las constructoras dejan de cobrar y abandonan las obras y la ciudadanía se encuentra con un camino de Ronda vallado por el que casi no se puede caminar. Los comercios se empiezan a cerrar, las quejas de los vecinos son continuas y la ciudad de Granada está literalmente levantada. Todo eso quedó atrás. Yo creo que hay que agradecer y felicitar la paciencia de los granadinos que se han visto perjudicados durante mucho tiempo por este tipo de obras, por una infraestructura. En febrero de este año comenzaron las pruebas de los trenes. Siete meses. El presupuesto inicial de este nuevo medio de transporte que disfrutamos desde hoy era de 256 millones y medio de euros. La inversión final ha sido de 558 millones.